¡Hola Mourineros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, un buen suato estante. Estamos con un nuevo video, muy lleno del título. Yo quise meterme en el mundo de la música, más Albert Cantante. Me metí en el mundo de la aplicación Musiclip. Sí, de la app Musiclip. Sí, esa aplicación, la que ustedes ven aquí. Sí, ya vi esa aplicación. Es como cuatro días la abrí, la verdad me gustó mucho, ya subí tres. Es mi primera vez en Musiclip, subí como tres videítos, los que me llamaban la atención, aunque yo voy a seguir subiendo más porque la verdad la aplicación me encantó demasiado. ¡Wow! Super fenomenal Musiclip, la verdad. Me encantó, he visto un poco el video de este video. No, la verdad me encantó Musiclip. Musiclip es mi otra rata, es el que más voy a utilizar, junto con la de Kli, de Instagram, Facebook, Snapchat y Musiclip. O sea, yo la primera vez la descargué hace varios ratitos, pero yo la borré, aborré todo, porque a esa vez no me llamó la atención. Cuando yo me envolví la descargué, yo dije, ¡No! Enseamos aplicación, la verdad, me gusta mucha aplicación. Yo no estoy, la verdad. Vamos, a primera vista. Chao. Yo sé que el problema va a ser muy larga porque es mi primera vez en Musiclip, apenas llevo tres, o sea, pues, este, me está yendo como bien. Ya tengo como 12 fans, tantos corazoncitos, lo han visto, la verdad. Si tienen Musiclip, síganme, yo los voy a seguir a ustedes, porque vamos a crecer en Musiclip. Eh, mi Musiclip, eh, la verdad, no sé cómo explicar esa aplicación. Ah, me hice. Ahorita no sale de grabar. No, no. Cuando no se da Musiclip, me da mucho la atención, parece una app súper interesante y tanto una actual, puedes ver, la app está muy, muy curva, a mí me gustó mucho, entonces, quiero que vayan y me sigan, ya, ya, sígueme, ya. Ya. Tenemos Musiclip, Mauricio C. G. R. Z. G. R. En el mes de amor emocional. No. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya les dio cinco minutos. Se me siguieron bien. Bacano. Y, aquí les voy a mostrar mis tres Musiclips que he subido hasta el momento. Acaba uno, miren. De todas. ¿Hay records? Ay, no me hice. Te de 너 me hubo choo. Cuántos de Gen decades... Cuántos de Amable Vaya. Cuántos de Amable.. Cuántos de Us. Cuántos de giro. ¿Esto es? ¿Esta es mi voz? la verdad esta me hizo reír mucho y el tercer musicle que les quiero mostrar que apenas subió como 3 esta bueno que onda cuando te falta ya casi llego pero si te estoy llamando a tu casa el típico casi llego entonces espero que le haya gustado mucho este video de mi primer musicle es cortico porque es que casi apenas estoy interactuando con la aplicación espero que les haya gustado el video de mi primer musicle déjenme en los comentarios si quieren que hagan más musicle que es este canal de botoncito hermoso acá abajito porque suscribiéndose me ayudan a seguir haciendo videos como este y nos vemos en otro video la otra la próxima semana entonces bye ay no olviden de compartir el video con tus amigos en facebook que les voy a mandar saludillos y seguirme en mis redes sociales si yo tengo un muy millón de redes y agrego la de musicle para que a gente me siga bye morineros los quiero mucho bye